Hoy los jugadores de Moisar Inter se lo están pasando en grande en el colegio Nuestra Señora de la Merced de Tres Cantos y tenemos con nosotros a su capitán Jesús. Qué importantes son este tipo de eventos para los más pequeños, ¿verdad? Hombre, sin ningún tipo de dudas, si este club tiene la grandeza que tiene, es en gran parte por gestos como este, por iniciativas como esta, que llevamos muchísimos años con ello y creo que es una tradición para nosotros que tiene mucho valor, tanto para nosotros espiritualmente, porque realmente nos viene bien estos momentos de tranquilidad y de risas, como para ellos, ¿no? Para ver sus caras de felicidad, ver su sonrisa, ver cómo te miran, la verdad que para nosotros es muy gratificante. Eres uno de los jugadores con más giras a lo largo de tu carrera, ¿qué es lo que más te gusta de ellos? Sí, lo que te he dicho, las caras, tú los miras a los ojos a los niños y sin duda ver esa sonrisa, esa mirada de llena y para nosotros es importantísimo. Jesús nunca se pierde la ilusión, ¿verdad? Hombre, sin duda, eso es lo principal. Yo todavía me siento un niño, en los días de Reyes estoy súper emocionado y como ellos, me encanta, me encanta que días como el de hoy nos lo pasemos en grande y disfrutemos del fútbol, chala.